Un encuentro del que no hay certezas, una cita que podría detener un paro indefinido, pero que nadie sabe si llegará. Para el 10 de noviembre, el presidente Guillermo Lazo citó a Leonidas Issa Carondelet. Issa quiere que el encuentro sea televisado, y la ministra de gobierno ya dijo que esa condición no será. Es decir, estoy poniendo tantos obstáculos para llegar a ese proceso de diálogo, que en realidad lo que estoy diciendo es que no estoy dispuesto a sentarme en una mesa para tener la posibilidad de tener un acuerdo. Entonces la paralización luego del feriado es inminente y no habrá diálogo. Ni desde el movimiento indígena lo saben. Si al final el diálogo no se da por esa condición que pone el señor Issa. No se dará. El día de conversar con Leonidas, ¿es determinante eso idea o es la cona en la que te pide eso? Entonces, si a mí me dicen Lourdes, venga al diálogo, yo me voy. Yo ya luego salgo los resultados y digo, miren, esto hemos alcanzado. Lourdes Tibán, dirigente de Cotopaxi, no está de acuerdo con la postura de Issa. Pero tampoco está de acuerdo con la posición que ya anticipó la ministra de gobierno. Si la ministra ya se adelantó a decir que no va a bajar el precio de la gasolina, la cona y no va a existir. Mauricio Alarcón cree que estos días son determinantes para que el gobierno realmente maneje la situación. Desde el mes de septiembre estamos esperando la propuesta de un plan de focalización de subsidios en el tema del combustible, lo cual probablemente sería una posición intermedia frente a las dos posiciones extremas del gobierno y de ciertos actores del movimiento indígena. Esa posición intermedia hasta podría lograr apoyo de ciertos sectores que estamos conscientes de que los subsidios deben llegar a quienes más lo necesitan. Aunque también cree que la postura de Issa solo muestra sus reales intenciones. Simplemente cierran la posibilidad para que algunos aspectos importantes, observaciones válidas que provienen de actores del movimiento indígena puedan ser efectivamente consideradas por parte de los actores de gobierno. Cree que desde ambos lados no hay verdaderas intenciones de dialogar, pues a una negociación se va sin condiciones y con intenciones de ceder, sino para qué. Dayana Monroy, 24 Horas.